¿Qué te cuentas que es imposible? Muchas veces no nos damos cuenta, pero sin querer o queriendo ponemos etiquetas que bloquean lo que está realmente a nuestro alcance. Y es que aunque no toda la vida es posible, realmente no todo, pero es mucho más posible de lo que imaginas. Realmente imposible solo es una etiqueta que ponemos a las cosas que aún no hemos conseguido, a cosas, circunstancias, habilidades que están fuera de nuestra zona de confort. Y si tuviésemos ya las habilidades, los conocimientos o el coraje para salir de la zona de confort, ampliarla y conseguir aquello que está afuera, pues habría dejado de ser imposible, sería posible. Así que en lugar de contarte que las cosas son imposibles, empieza a tener el coraje, empieza a tener la habilidad de aplazar el juicio y plantearte, ¿es que es imposible o es que aún no sé cómo? No he descubierto lo que tengo que hacer para conseguir eso que hasta ahora me parecía que era un poco complicado o casi imposible, pero que en el fondo no es más que algo que aún no sé cómo alcanzar, que no sé cómo conseguir. Y insisto, no todo es posible en la vida, pero sí mucho más de lo que imaginas. Así que en lugar de etiquetar, empieza a plantearte cómo hacer posible lo que hasta ahora parecía imposible.